Bienvenido mi gente, bienvenido manigas, bienvenidismo Hoy chicos, porque hoy os vengo a traer un di... Joder tío, no se me ve, tengo que ponerme así Voy a hacer la presentación aquí rápida, ¿vale? Porque ya sabes de que me encanta hacer la presentación aquí en el coche Pero bueno señores, os explico Hoy os vengo a traer un día a día hoy en mi canal, ¿vale? Ay, me está revirtando, me está dando un dolor en la espalda Hoy os vengo a traer un día a día mío en Zaragoza Con todo el tema de la mudanza y todas esas cosas, ¿vale? Hoy son las 7, ¿vale? Hoy ha empezado el vídeo un pelín tarde, ¿vale? Porque estáis acostumbrados todo el rato grabando el vídeo siempre por la mañana Pues hoy me apetecía grabarlo por la tarde y terminamos mañana por la tarde, ¿vale? Así que nada, vamos a jugar al tenis y ahora os enseño y os explico un poco más Bueno mi gente, como os estaba diciendo, ¿vale? Os estaba comentando, estamos aquí para calentar un poquito de tenis Ya sabéis de que a mí me encanta todo el mundo del deporte, ¿vale? Ahí tenemos ahí a mi equipo Ahí al fondo tenemos otros jugadores, ¿vale? Entonces vamos a ver qué tal Vamos a calentar un poquillo porque estoy todo frío Ya sabéis de que estoy con temas de mudanza Estoy con un montón de rollos, pero bueno Vamos a ver qué tal sale el calentamiento y después veremos a ver qué tal sale el partido Está grabado, ¿eh? Bueno señores, después de este pedazo de punto que me acabo de marcar, ¿vale? Vamos a empezar el partido ya, ¿vale? Desearme suerte, vais a ver los mejores puntos y lo que se pueda hacer, ¿vale? Porque me está grabando un amigo y supongo que en algunos momentos van a grabar mal Así que hay que decirlo Nada mi gente, vamos a ver el partido Bueno mi gente, llevamos más de dos horas ya jugando al tenis, ¿vale? No habéis visto muchas tomas porque se me olvidó el trípode en casa, ¿vale? Y se lo dejé a un amigo para que grabara algo, pero como que la mitad de las cosas que vais a ver no servirá para nada Pero bueno, se hayamos activo ¡Ah! Se vio atrás ¡Vale, vale! ¡No! ¡Oye! ¡Vale! ¡Oh me podés! ¡Vamos! ¡Varenta treinta! ¡Varenta treinta! ¡Suscríbete! Bueno mi gente, ya son las nueve y media, ¿vale? Desde las seis, no, siete, hemos jugado dos horas y media O sea, el tenis sinceramente revienta, eso lo suelo hacer muchísimo cuando el video lo tengo preparado O cualquier cosa, ¿vale? Y si no tengo el video preparado del mismo día que subo, pues no puedo salir o no puedo ir a entrenar O sea, me meto la obligación de poder tener todo el trabajo hecho para poder salir Pero bueno, ahora iremos un ratín a casa, ¿vale? Cenaremos, tenemos que recoger un poco el cuarto, ¿vale? Porque lo tengo a patas arriba con el tema de la mudanza y tal Pero bueno, ahora nos veremos, ¿vale? Voy a descansar un poquillo, ¿vale? Llevo ya diez minutos que he parado Pero, gente, llevo la camiseta toda sudada Y ya sé, mi gente Hablamos dentro de una media horita, ¿vale? Let's go ¿Qué vas a hacer, eh, lobo? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, eh? Mirad, señores, uno llega de jugar al Tevis Y se encuentra esto ¡Yupi! ¡Mira lo que me ha hecho la perra! Ay, señores Eh... Ay, Dios mío O sea, no mato a la perra Porque la quiero Que si no la quisiera La mato Pero bueno, señores Os voy a enseñar mi cuarto, ¿vale? Pero... Pero es que tengo que hacer un montón de cosas, señores Te lo juro, ¿vale? Eh... Voy a recoger eso que acaba de tirar la perra, ¿vale? Eh... Voy a ordenar un poco el cuarto Bueno, a ordenar A... A recoger un poco más la ropa y tal Así... Dejamos un poco ya limpito, ¿vale? Como es de noche Voy a dejar unas cosillas Para dejarla mañana Allá en la otra casa, ¿vale? Y... Nada Vamos a recoger todo eso, ¿vale? Y me duché Me dure una duchita Y me... Y me... Y me pondré a... A cenar y tal, ¿vale? Que a ver qué me hago de cena Por cierto Muy mal tú, Lobita, eh Muy mal, eh A ver qué me hago yo de cena, tío Porque no hay na' No hay na' No hay na' Mira, esto es agua panera, ¿vale? A los colombianos Salud Bueno, mi gente bonita Voy a comentar una cosilla, ¿vale? Eh... Mi madre, ni mi padre, ni mi hermano Están en casa, ¿vale? Se han tenido que ir a hacer... Eh... Todo el tema... De la casa nueva Pintarla y todo eso Voy a darle una sorpresa, ¿vale? Voy a comprar unos cuantos que va Me podría cocinar yo Pero es que si no la comida se quema Entonces no tiene gracia ¿Vale? Entonces voy a ir a comprar A los que va Y así por lo menos Tienen cena, ¿vale? Así que nada Vamos al que va Vamos a comprar unas cosillas Y ahora nos vemos Mi Hunter No me voy a llevar la cámara Ni nada Para ir y volver Lo antes posible Y todo eso, ¿vale? Estamos aquí, gente Ya... Eh... Ellos están comiendo Ahí en el salón, ¿vale? Yo voy a comer aquí un trocito Para cenar con vosotros, ¿vale? Ya que es un día conmigo Pues entonces Y ahora después Me lo iré a comer Con la familia, ¿vale? Eh... Mmm... El kebab Sinceramente a mí Es una comida Me encanta Y es súper rápido De hacer Y es que... Es que mirad, señores, ¿vale? Eh... Para la gente de Latinoamérica Cuando venga aquí Veniría a comer aquí Un kebab De verdad Mmm... Buenísimo Sí, sí Dios mío Lo que os perdáis, mi gente Perdón No sé que no se puede hablar así Pero bueno Yo también os quiero, ¿vale? Esto nos quedará Terminaré de cenar Y recoger un poco aquí ¿Vale? Para mañana hacer otro viaje Y todo eso, ¿vale? Este video durará hasta las 7 de la tarde ¿Vale? Entonces A ver Escuchad Uy Me acaba de hablar Maki, brother Me acaba de hablar Maki ¿Escuchamos el audio todos de la mano? ¿Me han enviado? Tres audios Un minuto Uy, 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 uy Maki no suele enviar audios, ¿eh? Maki, cuando se pasa del minuto Te llama enseguida, ¿eh? A ver ¿Qué tal? Soy aquí con Fix A ver, a ver Bueno, tío, ¿qué tal? Soy aquí con Fix Fix Saluda, galera, Camilo ¿Qué pasa, co? Aquí estoy Pues nada, tío Espero que no diga nada raro, ¿eh? Aviso, no voy a cortar nada, ¿eh? Hoy... Hoy voy bien Y esas cosas y... Y tal, tío No me fío de Fix, tío Está aquí Está haciendo cosas rarísimas, tío Tío, te necesito Necesito que vengas aquí, ya Está haciendo cosas rarísimas, tío Eh... Ayer se desapareció Cuando tuvimos que luchar contra el payaso Eh... Con el zombi, no sé Está haciendo cosas rarísimas, tío Necesito que vengas aquí Lo antes posible Y que me ayudes, tío Porque... No sé Oye, pues eso, tío Pues nada Eh... ¿Qué tal? Allí por la casa Y... Y eso Y nada Eh... ¿Qué haces, Fix? Nada ¿Por qué? No, te veo ahí haciendo algo ahí con el móvil No, no, estoy hablando con... Con Camilo Lo he dicho antes, tío Tío, necesito que vengas lo antes posible No me fío de él Y puedo caer Porque a lo mejor me va a traicionar ¿Ves qué? Tío, necesito que vengas lo antes posible No me fío de él, tío O sea, pienso que me va a traicionar Tenemos que atarlo O hacerle preguntas O hace cosas muy raras, tío O sea, muy sospechosa, ¿sabes? Necesito que vengas lo antes posible, tío Te necesito ¿Qué? Ya voy, ya voy, ya voy Tío, ven rápido, ven rápido, rápido No me jodas, tío No me jodas Ahora, ¿qué hago yo coer? ¿Qué hora es? Son las once de la noche, señores ¿Qué hago yo coer? Ya decía yo que había algo raro con Fistio Ya decía yo que había algo raro con Fistio Señores A la mierda Mañana me voy a Galicia Camilo Games Camilo Games Corre y dale al play Camilo Games Camilo Games Y déjame un like Suscríbete Y campanilla Compárteme Con tu familia Camilo Games Camilo Games Y déjame un like ¡Gracias!